Hola, Si usted es de esos como yo, que le gusta hacer trampa, robarle la plática a los demás, evadir impuestos, piratear películas, adulterar licores, traer contrabando de otros países, definitivamente este programa no es para usted. Sí, señor ilegal, señor traficante, señor falsificador, lamento ser tan sincero, pero es mejor que apague el televisor, porque lo que están a punto de ver es una muestra de cómo hay otros caminos, muchos, para hacer las cosas a lo bien, de la manera correcta, tranquila, transparente, sin tapujos ni chanchullos. A todas estas, una cuñita antes de empezar. El horario de este programa es todos los miércoles a las 8 y 30 de la noche por este mismo canal. Bienvenidos. El licor adulterado lo enloquece a uno y lo manda de hospital, otros lo mandan para la funeraria y así sucesivamente. Atrás quedaron los pequeños y artesanales alambiques. Ahora los ilegales estamos cada vez más especializados. Ya no dejamos a tanta gente ciega, aunque a veces se nos va a la mano con algunos ingredientes. Y más de uno ha terminado en urgencias o derechito en la tumba. En algunos municipios del departamento, el licor adulterado, falsificado o de contrabando es una cosa normal. Y es que el mercado lo tenemos copado. Anualmente estamos sacando más de 18 millones de botellas ilegalmente en el país. La adulteración y la falsificación es un negocio que ha ido creciendo con el tiempo en el cual las grandes mafias han visto oportunidades de crecimiento ilícito de su negocio. Hay un estudio reciente de la Universidad de Antioquia en el cual indica que el 50% de las botellas que se consumen en Antioquia o son falsificadas o adulteradas o también pueden ser de contrabando. Un muchacho en una fiesta se apuró ligero, estaban repartiendo el licor. Y llegó y recibió el traguito y quedó ciego y quedó paralítico. No más. Son productos que son hechos con materias firmas de muy baja calidad, con materiales de empaque reciclados, sacados de la basura, que contienen en general muchos microorganismos que son perjudiciales para la salud. Hemos encontrado en los contenidos de los productos cabellos, uñas, plásticos, arena. Para el ron han utilizado una práctica muy común, es raspar el ladrillo para darle la coloración al ron. Cuando la persona lo está consumiendo, la embriaguez o el mareo es muy diferente. Es una embriaguez extremadamente fuerte, pero más que embriaguez de origen alcohólico, es una sensación de mareo, es una sensación de vértigo, como que las cosas le dieran vueltas a la persona. Y pudiese también empezar a presentar, que es la característica que hace que uno piense que la cosa está grave, empieza a presentarse visión borrosa, similar a como cuando usted está viendo a través de la neblina. Se presentan parchecitos negros en la visión, algunos errores básicamente que denominamos en medicina escotomas y se empieza a presentar una pérdida progresiva de la visión. Eso hace que ya sepamos que la intoxicación es extremadamente grave. Inclusive las personas pueden presentar ceguera y pérdida definitiva de la visión. Nosotros, las organizaciones criminales, también nos lucramos del contrabando y dejamos sin empleo a muchas de las personas que están viendo este programa. Y la verdad, y aquí entre nos, a mucha gente le gusta comprar así, sin factura, sin garantías, cosas de contrabando hechas en China, Filipinas o Taiwán. Yo compraría artículos de contrabando, ¿por qué? Porque me saldría más económico, mientras que en los almacenes carísimos, eso sería para la gente glamour, para nosotros los pobres sería puro contrabando. Caballero, buenas, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo me le va? Bien, gracias. Por acá mirando y es que... Y este sí es el precio, y eso sí es original. Mira, el de la manzanita y todo, ¿eh? Hombre, este es el precio y es original, mírelo, mírelo sin ningún compromiso. Lo que pasa es que esto yo lo entro de contrabando y así no pago ningún impuesto y por eso le sale más barato y le colaboro a usted y me colaboro yo también por ahí derecho. Lo primero que le pasa a un departamento cuando apoya el contrabando es que el contrabando acaba la industria nacional y acaba a las empresas que están importando legalmente. O sea, la ilegalidad siempre va a terminar siendo una competencia desleal para los que están haciendo bien la tarea. Para enfrentar el contrabando que me está afectando mi venta y todo, siempre se queda difícil porque es que hay gente pues que no le gusta que se mete uno en la cocina de ella. Entonces yo me briego a ganar siempre el cariño de la gente personalmente vendiendo mis cosas con calidad, cosas buenas. Yo compraría cosas de contrabando por la economía porque me sale más barato tener un electrodoméstico o algo así en la casa que comprarlo con una factura legal que me sale más costoso. Sería como lo ideal, o sea, como por la economía y por la colombianada. Los centros comerciales trabajamos fundamentalmente con el comercio. Tenemos en nuestros espacios tiendas que venden productos y realmente estas tiendas están apostándole al tema de la legalidad, al tema de la cultura de la legalidad y el contrabando es realmente la gran competencia que tienen nuestras tiendas, las tiendas que están ubicadas en los centros comerciales, que son tiendas reconocidas, que pagan impuestos, que tienen sus sistemas de facturación, entonces de alguna manera estamos ligados con el contrabando porque se convierte en nuestra principal competencia. Antioquia deja de recibir cerca de 380 mil millones de pesos al año por evasión de rentas departamentales, recursos que serían destinados a la educación y la salud de cada uno de ustedes, señoras y señores televidentes. Legalmente lo más original que compro es los tenis y ya, de resto se compra es como lo que más barato, lo que de pronto se asemeje al original y que sea bueno. Hace cientos de años los piratas fueron el terror de los océanos, hoy en pleno siglo XXI, los piratas utilizan otros escenarios y buscan nuevos tesoros, se roban las ideas, los productos y las creaciones. Falsifican, imitan, descargan, se lucran. Y tengo que ser sincero nuevamente, nos encantan las cosas piratas. Películas piratas, videojuegos piratas, libros piratas, programas de computación piratas, música pirata, tenis pirata. Eso sí, pobrecito a los que nos gusta lo pirata. ¿Cómo dicen por ahí? Lo barato sale caro. La expresión piratería como tal no está consagrada en la ley, ¿cierto? Cuando hay una vulneración de derecho de autor es cuando la gente dice, lo están pirateando o no a la piratería, que en últimas es infringir un derecho de autor, ¿cierto? Cuando yo copio de manera ilegal, o sea, sin autorización del autor, una obra, yo estoy haciendo piratería. Un ladrón copia de uno y un artista copia de muchos. Y el que no se va a notar, pues que es un robo, es el que copia de bastantes. Porque uno es como una colcha de retazos. Lo más seguro es que uno vaya a Singapur y haya una valla con el estación de uno y uno no sepa y esté ganando un millón de dólares el man que supuestamente lo hizo. Y uno no sepa. Yo compro artículos piratas porque los originales, ahí vean, lo meten a uno por originales y se lo meten caro a uno. Entonces, por lo regular, se asegura comprando más bien una cosa barata y pirata. Digamos, lo más cercano que tú puedes estar a ser legales es comprar un equipo en un lugar legal. Porque incluso si lo compras en un lugar que no es legal, sabes que tienes un office pirata o un Windows pirata, cosas de ese estilo, ¿cierto? Un día alguien, dándonos una conferencia justamente de software, habló del hecho de que claramente hacer software, construir software y piratearlo es como ser músico y piratearte toda la música de los demás artistas, ¿cierto? Entonces es una idea muy básica y tiene demasiado sentido. O sea, si yo no apoyo a la gente de mi profesión, obviamente mi profesión va a ir en detrimento cada vez. Y qué bueno sería que la gente, igual como en la música, como todo el mundo pretende incentivar que no pirateen la música, así mismo pensaran del software. Porque hay alguien detrás que está tratando de vivir, de hacer software. ¡Fabiolita! Abelardo, por Dios, tiempo sin verte, querido. ¡Qué gusto verte! Peínese que la tengo vendida. Vea, le tengo el negocio, negocio, pero del año. ¿Qué me trajiste? Vea, mira, te traje esta vaquita y este marranito, la berriondela. Lo que pasa es que se me están muriendo todos los animalitos allá. Yo no sé, como que hay un brote de fiebre, yo no sé qué es. Pero antes de que estos se me mueran, quiero que los sacrifiquemos para que los vendamos. No, violita, los llevamos para la ciudad que son nadie y se da cuenta allá. Y nos ahorramos esa platica del deshuello. Va, 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 va. Va, va, va. Aunque muchos no lo sepan, esa carnita que están degustando ahí en este momento pudo haber venido de dos lugares muy diferentes. Por un lado, pudo haber llegado gracias a mi negocio ilegal y clandestino, donde utilizo animales ya enfermos o viejitos que consigo casi regalados. ¿Y para qué? Pero se venden fácil gracias a compradores desprevenidos. Y el otro camino es el legal, pero de ese casi no me gusta hablar. Pero así a grandes rasgos, una vez la res muere, se paga un impuesto por el degüello. Claro que yo prefiero mi negocio la sorpresa. El ilegal, donde vendemos carne, no me olvides. Sabemos que hay un cartel de las guías, sabemos que hay un cartel de los caídos, sabemos que hay los gallinazos, pero no lo hacen ya aquí frente a nuestros ojos, porque saben que los vamos a denunciar y que los vamos a señalar y que no estamos de acuerdo con eso. Son personas que se dedican a comprar animales muertos o animales enfermos que están agonizando, están a punto de morir o sufren un accidente, son fracturados. Y ellos lo que hacen es que los sacrifican en el punto como tal, limpian lo que pueden limpiar y van y venden aspendios de carne de los municipios. Algunos, incluso aquí en los mismos puntos de venta, venden a un menor precio. Nos llegan al punto de venta a ofrecernos carnes por unos valores mucho inferiores al costo, tanto de cerdo como de res. Obviamente eso le indica a uno que o son animales robados o son animales que no tienen las óptimas condiciones de manejo. A uno le pueden ofrecer lo que sea, pero uno tiene que pensar que si yo vendo una libra de carne de algún animal clandestino, yo puedo intoxicar al cliente, lo puedo hasta matar. Y entonces eso que me va a ocasionar a mí, un problema ante la ley. Aquí sabemos, por ejemplo, que aquí en la feria de ganado salen diariamente cerdos para mataderos clandestinos que funcionan en los barrios populares, en la comuna nororiental y en la comuna noroccidental. Y ahí hemos venido trabajando con rentas departamentales, con el objetivo de decirle a la gente que lo ilegal no paga. Sacrificio ilegal para mí es desaseo, inmundicia, desorden, anarquía, caos, atentado contra la salud, pillaje, bandidos, ilegales, clandestinos. En el artículo 5 de la ley 1220 de 2008 se establece el sacrificio ilegal de porcinos o bovinos y su comercialización como un delito que contempla de 5 a 12 años en prisión. El 80% de los estudiantes de educación superior en el departamento de Antioquia aseguran haber dejado que un compañero le copie en un examen. Eh, ¿tú es qué? Bien, ¿qué vos sí traes la plata? Eh, ¿pero qué? ¿Usted no le enseñaron a disimular, hermano? Hágale Gutiérrez que yo la anoto en el trabajo, tranquilo. ¿Usted sabe qué conmigo es? A lo legal, ¿todo bien? Una persona que pasteléa, eh, no sé, creo que es más inteligente. Porque, como dicen los profesores, el que pasteléa tiene que ser más inteligente que ellos para poder que no se dejen pillar. Yo sí pasteléé mucho en el colegio. Me sabía todas las técnicas para hacer trampa en un examen. Tenía habilidades sorprendentes. Un oído especializado para captar susurros. Una mirada telescópica para ver rápidamente palabras o números del examen del compañero del lado. Lástima que cuando llegué a la universidad, con estas destrezas, no me perdonaron ni la primera pastelada. Me traicionaron los nervios y el profe me pilló y me expulsaron. Y eso que le ofrecí plata al profe, pero, bah, no quiso. A las pruebas, a ver, yo hice trampa, pues. Pues, pues, yo le di a un compañero que me diera unas cuantas. Y, pues, si las copié. En otro examen, hace tres años, lo gané por el esfuerzo de un compañero que me dijo que, le dije, ah, me lo voy a hacer. Y yo le di tan y tan de cosas o lo defiendo, algo así. Y no, pero ya no, yo ya hago las cosas por bien. Si quedo mal, a lo menos, pues, si hago el examen mal, a lo menos hice un esfuerzo. Que copia sin estudiar, sin captar, no aprende. Lo adecuado y que uno recomienda es que no haga la copia, porque es que en su cabeza no va a quedar nada. Y menos que compre el trabajo. Y menos que lo mande a la tía o a la hermanita. El deshonesto es un tonto. Yo pienso que el deshonesto es un tonto. Porque se mete mentiras, es a él mismo. Como a todos, durante la vida académica se nos presentan oportunidades para recortar el camino, hacer algún trabajo, pues, porque lo encontré en internet o porque algún compañero lo pasa porque ya lo ha hecho. Pero no podría decir que no lo he hecho, pero muchas veces me he dado cuenta que es más importante aprender conscientemente, porque en mi caso, como quisiera, como quiero y deseo enseñar, pues, tengo que aprenderlo muy bien para poderlo transmitir bien. ¡Profe! ¿Cómo vamos para el partido del domingo? Eso, muy bien. Recuerde que es la final. No, no, no. Esa platica ya le debe estar entrando a la cuenta. Tranquilo. No, vea. Expúlseme ese 10 que es muy calidosito y listo. Sí, sí. Sí, claro. No, no, no. Finalizando el primer tiempo, ahí le pita un penalti y listo. Ahí ganamos todos. Bien legales. Sí, señor. Claro, usted sabe cómo son las cosas conmigo. Legales. Nunca la trampa es buena en ningún aspecto. Para mí, la trampa, el que juega con trampa, siempre va a ser perdedor. Hacer trampa en el deporte es hacerme trampa yo misma, engañarme a mí misma y no está bien hecho. Que no venga ninguno aquí a decirme que le gusta perder. Eso sí son mentiras. No hay nada mejor que el sabor de la victoria. Todos queremos alzar el trofeo o por lo menos estar en el podio para ganar. A mí me ha tocado darle en muchos torneos barriales una platica al árbitro. Es legal, sí, o qué. También he probado pastillas para tener más resistencia y velocidad. Y cuando juego me gusta dar pata y codazos. Pues al fin y al cabo eso casi nunca se nota. El deporte lo tenemos que relacionar con algo competitivo. Siempre queremos estar por delante de las otras personas. El estar por delante de las otras personas implica de pronto querer ser el más vivo o echar ventaja con muchas cosas. El doping en nuestro deporte pues se ve por lo mismo. Por lo que genera, por querer estar por encima del otro. Siempre, en el deporte, en la vida misma yo creo que siempre va a pasar eso. Lo de nosotros se llama doping, en la sociedad se puede llamar de otra manera. El último día ha sido catalogado como, digamos, un deporte de la honestidad, de la transparencia, de la legalidad. Un poco porque levanta el principio de la negociación y la autorregulación. Entonces, cuando a mí me hacen un foul y yo no estoy de acuerdo, me obliga a que como primer acto yo tenga que interlocutar con el rival y decirle, venga, yo creo que fue una falta, pero además es importante que en esa negociación yo sea cordial. Porque si vos me haces un foul y digo, hey, me pegaste, pues ya cerré los canales de comunicación. Entonces lo primero que tengo que hacer es ser cordial y ser cordial con el rival con el que me, con el que considero me hizo un foul. Estamos intentando cambiar esto, o sea, estamos intentando cambiar la imagen de nuestro deporte porque realmente está muy acosada. O sea, siempre estamos relacionando el ciclismo con el doping, con el doping. Por obvias razones, o sea, hemos cometido muchos errores en el pasado. El deporte como tal, tenemos muchos ejemplos de lo que ha pasado, por ejemplo, con Lee Samson, con todo el escándalo que hubo. Entonces fue una época muy aporreada por el doping. Es muy complejo cuando te dicen, sale una vitamina o algún sistema que te pueda ayudar en el mejoramiento, que no tienes problema, o sea, que no va a haber doping. Y mañana o pasado, mañana, resulta que se viene usando hace 10 años, pero mañana se comprueba de que es doping. Entonces en eso se ha fallado mucho en el deporte. La posibilidad siempre existe, la posibilidad la tenemos toda en la mano. Es más una cosa de ética. En este tema juega mucho la salud. O sea, la salud es lo que pasa es sobrepasar los límites y hay cosas que yo creo que sería mejor ni imaginarlo, de querer usarlo, de llegar a usarlo. ¿Por qué hay que ser legal? Porque si no, ¿qué sentido tiene vivir? O sea, estamos inmersos en una sociedad en la que ponemos unas leyes y en las que esas leyes se deben cumplir para que todos puedan de alguna manera encontrar un camino a su felicidad. Es que hacer un poquito de trampa, ser un poquito ilegal, uno piensa que a nadie le hace daño porque yo estoy como acortándome el camino para lograr un objetivo, para tener un mejor rendimiento en los impuestos, para poder... Entonces me salto un poquito la brecha, ¿cierto? Entonces creo que estoy llegando más rápido a mi felicidad, pero ese camino que yo me salto se lo hago más largo a otros. Entonces yo creo que ser legal es importante porque todos vamos por ese camino y tenemos que ir juntos y de la mano. Creo que toda mi vida he estado en el camino de lo ilícito, de lo fácil, de lo rápido. He sido falsificador, traficante, estafador. Creía que hacer un poquito de trampa, ser un poquito ilegal era inofensivo, pero al parecer esas reglas que me estaba saltando en busca de mi felicidad y de mi lucro individual afectaron a más personas de lo que imaginaba. Las comunidades, los municipios, la inversión social son las perdedoras por causa de la ilegalidad. Por eso hoy me despido. Y recuerden, A lo Legal es un programa que se emite todos los miércoles a las 8 y 30 de la noche aquí en Teleantioquia. Andan algunos matando, robando, evadiendo, delinquiendo, adulterando, traficando, extorsionando, invadiendo, explotando, violentando, estafando. Hey, pero aquí no es así. Aquí es... A lo Legal, a lo Legal, a lo Legal. La vida es a lo legal, a lo legal, a lo legal. Las cosas son a lo legal, a lo legal, a lo legal. Ganamos siempre a lo legal, a lo legal, a lo legal. A lo Legal. Legal. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-900 o desde Medellín al 409-900. Antioquia, la más educada. ¡Gracias! ¡Gracias!